Buenas tardes. El territorio se encuentra con la influencia de las altas presiones continentales migratorias, de ahí la poca nubosidad sobre el occidente de Cuba. Para mañana los modelos indican que este sistema se moverá hacia el este adentrándose al océano atlántico. Con esta condición del pronóstico para el día de mañana es que amanezca cielo parcialmente nublado con nublados en la costa este donde puede ocurrir aislada lluvia. Temperaturas mínimas de 21 y 24 grados Celsius. La tarde será cálida cuando las máximas alcancen los 32 grados Celsius hacia zonas costeras y serán inferiores hacia el interior del territorio hasta los 31 grados Celsius. El cielo parcialmente nublado con nublados hacia el centro y oeste donde puede ocurrir alguna lluvia acompañada de tormentas eléctricas. El viento del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oliva en la costa sur y en el resto más tranquila. De la información astronómica la salida del sol para el día de mañana será a las 6 y 58 ante meridiano mientras que la apuesta a las 7 y 58 pasado meridiano. La luna en fase menguante y ocurrirán dos mareas altas a las 4 y 18 ante meridiano y a las 4 y 43 pasado meridiano. En resumen día cálido y alguna lluvia fundamentalmente en horas de la tarde. Pasa usted buena tarde y hasta mañana. Gracias.